Radio Noticias 99.9 Sí, en realidad esta Semana Santa porque el tema fue que esto surgió de cuando hicimos el concurso en el mes de octubre porque en septiembre hubo paro y no se pudo hacer vos sabés que yo trabajo con los chicos de las escuelas primarias así que el paro nadie los puede traer así que ahí se le entregaron unas gigantografías este año pero del folleto que ganó y de los álbumes que ganaron entonces al secretario de turismo le gustó mucho cómo estaban hechas y dijo esto hay que mostrárselo a la gente lo habló con Juan Pablo de Jesús bueno, dijo que sí y bueno, ahí había que poner el engranaje en marcha el tema es que no pudimos hacerlo entre noviembre y diciembre porque todos estamos, por lo menos los de los medios estamos vendiendo, armando notas estuviste un poco atareados así que decidimos pasarla con Rodrigo Torre para el verano entonces va a ser itinerante y va a estar 15 días en cada localidad del partido por eso llegamos hasta Semana Santa mirá, el lunes arrancamos en San Bernardo en el nuevo parador todo reciclado, arreglado, modernizado ahí en Costanera y Subiría yo voy a estar desde la mañana obviamente armando la muestra pero digamos que la apertura va a ser a las 18 horas y va a quedar hasta el 15 de enero a mí me encanta que me haya llamado igual ya hablé con la maestra y va a comunicarse con los chicos de cuarto grado que ganaron de la escuela 7 de ahí de San Bernardo para que ellos puedan estar en la apertura porque bueno, fueron los que se llevaron el premio y los folletos por un lado y la gigantografía por otro la idea es que los turistas vean como no solamente los adultos preparamos las localidades para recibirlos sino que también los chicos hacen su aporte desde sus escasos 10 añitos digamos y 12 años pero han hecho cosas muy lindas y bueno, se las quieren mostrar para como una invitación a que vuelvan Somos Radio Noticias 99.9